Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Resajeando el final Qué triste Todos dicen que soy Que eres siempre Estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Te pido ajúdame a vivir Te pido ajúdame a vivir Hoy quiero Saborear mi dolor, no olvido Compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad He podido ayudarme He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir